Es una realidad que Solana finalmente le está ganando a Ethereum en todas las métricas posibles menos precio. Le está ganando en usuarios activos dentro de la cadena, le está ganando en ingresos de la cadena en revenue e incluso mismos protocolos dentro de la cadena están teniendo más ingresos que toda la cadena de Ethereum, no necesariamente contra un protocolo en específico. Uno como inversionista en cripto, porque yo les dije todo el 2023 yo acumulé Ether, pues estamos pensando de que, madre, ¿tal vez será que acumulé la moneda incorrecta? Y, a ver, en este pedo de las inversiones y jugándole al inversionero, tienes que pensar de que, güey, ¿qué es lo correcto? O sea, lo correcto es simplemente estar en constante evolución en movimiento. No puedes tener una tesis basada en tal año y no cambiarla nunca. Si eres un inversionista activo que todos los días está aquí en cripto pegándole a la mamada que airdrop farming y no sé qué chingados, si quieres tener más rendimientos que Bitcoin, pues hay que reevaluar constantemente en qué estamos invertidos. Me gustó, digo, no les voy a mentir, sí me gustó mi decisión de acumular Ether el 2023, porque eso me permitió farmear airdrops y poder hacer un 2X mi patrimonio, si es que así se dice, un 2X todo el dinero que tengo gracias a los airdrops. Y eso fue por acumular Ether. Ahora que los airdrops se están acabando, digo, de que, güey, creo que ya este pedo de tener Ether, pues no sé qué tan útil sea. Digo, sí se viene el ETF, se viene dinero institucional, que la verdad creo que va a pompear muy chido Ether, pero valdrá la pena cambiarlo todo a Solana, que Solana todavía le queda más, o sea, le queda más runway para subir. Me conviene. Yo quiero en este video enseñarles todo el drama que se está viendo en Twitter, y mi objetivo es que ustedes no caigan en el drama, o sea, no caigan como en esas narrativas que ven en redes sociales de Solana to the moon y Ethereum ya, valió madre, nomás porque sí. Yo lo que quiero a ustedes es que piensen y digan de que, a ver, güey, yo no le voy a hacer caso a ningún pendejo en YouTube como yo, o un pendejo en Twitter. Yo voy a tomar la mejor decisión posible para mi dinero. Personalmente, güey, yo no compré Solana ni a 20 dólares, ni a 40, ni a 60. Lo compré un poco tarde. Pero, güey, yo no debo estar pensando, no, no compré a los 20 dólares, a los 40. No debo estar pensando en eso, debo estar pensando, ok, ¿cuál es la probabilidad de que haga más dinero teniendo mi dinero en Solana contra Ethereum? ¿Cuál es la probabilidad? O sea, ¿quién va a ganar más dinero? Es como si estuvieras jugando poker, te dan la mano. ¿Qué vas a hacer? Para respaldar este análisis que estoy haciendo porque, una vez más, yo invierto cientos de horas de investigación de cripto, me tardé en decir el intro, pero hago estos videos para que no pierdas tanto tiempo como yo lo hice. Entonces, vamos a mi compu. Todo el mes de julio, si les soy honesto, me la pasé descansando, estuve de vacaciones, hice varias cosas ahí divertidas, me fui de vacaciones con la familia, corrí un medio maratón, tuve mi cumpleaños, y dije que, güey, no quiero andar con mamás de YouTube ahorita, o sea, quiero descansar. Y porque se viene, ustedes saben que se viene en la última etapa del bull market, que creo que ya estamos en la última etapa, tal vez puede ser un año, no sé cuánto vaya a durar. Pero estamos en la última etapa, o al menos llevamos la mitad ya hecha. Y pues regresando, me topo noticias como esta, de que hay breaking. Pum.fun, flipea Ethereum en revenue en las últimas 24 horas. Aquí está, Pum.fun en el número 3 y Ethereum en el número 4, y dices, güey, está bien cabrón que esté teniendo más un protocolo, que es, este es el protocolo, es más, vamos a Pum.fun, esa es la pinche aplicación que tuvo más revenue que Ethereum. Digo, no quiero como firmar mi wallet ahorita, pero cálense este pedo. Tiene más valor esto que Ethereum. Y noticias como esta, de que Solana ahora le gana en Dex Volume, volumen de exchanges descentralizados, usuarios activos, fees y revenue. Entonces aquí están los datos, Solana le ganó. Y lo que está curioso es que, cálense del valor bloqueado, 5 billion contra 59 billion de Ether. Lo que haría a Solana, pues, posiblemente una mejor inversión ahorita que Ether. Además de que es más fácil mover el precio de Solana, que está a 80 billion, contra Ethereum, que está a 389 billion. Es mucho más fácil hacer un 2X dentro de Solana, o sea, contra Ethereum, porque, pues, obviamente necesitas menos dinero para moverlo. Lo que sí les voy a decir es que hay que acordarnos que Ethereum tiene el ETF que se viene y tiene dinero institucional que se viene. Vi muchos posts como esto que dice que en el episodio reciente Solana sale que tiene un descuento del 83% contra Ether. Esto considerando que Solana tiene exactamente el mismo valor que Ethereum. Y no nos vamos a meter en esta discusión de descentralización y la chingada que lo dije en el video antepasado. No creo que Solana sea tan centralizado como mucha gente dice que es. Y, pues, aquí está poniendo como todo lo que le está ganando Solana a Ethereum con sus Layer 2s incluidas. Ahora, hay que ver la contraparte porque, por ejemplo, ahorita que hicimos de Radium o Raydium, no sé cómo chingado se pronuncia, estamos viendo que están teniendo como muchas pools con TBL bajo y muy poco volumen. Y esto se debe principalmente a la creación de memecoins. Cada vez que creas una memecoin tienes que crear una pool de liquidez. Y estamos viendo unas que no están teniendo nada de volumen porque lo que están haciendo nomás es roguear gente. Y la verdad es que hacer memecoins es un gran business porque, pues, haces mucho dinero en gente especulando sobre ti. Pero, pues, también está habiendo mucho dinero perdido. Entonces, eso es como que una crítica Solana. Pero, a ver, esto yo creo que es parte de los libres mercados y que no hay forma de que no suceda esto. No hay forma de que no suceda esto. Si en Ethereum se pudiera hacer, o sea, si Ethereum tuviera la misma rapidez que Solana sin los incrementos en el gas y lo que ustedes quieran, si la necesidad de estas capas 2, esa actividad, sucedería en Ethereum. Y otra cosa, a ver, si este roadmap de Ethereum sobre las capas 2 realmente funciona, ¿por qué la gente está haciendo el trading en Solana y no en Ethereum? Es otra pregunta que yo me estoy haciendo personalmente. Y eso que estoy muy metido en ecosistemas de Layertus como Arbitrum y CK-Sync. Es algo que hay que analizar. Todo empezó por este reporte muy bueno sobre Solana. Este güey se aventó este increíble reporte sobre por qué todos los números que acaban de ver de que, güey, este, usuarios, fees, volumen y cómo Solana está superando Ethereum en todas estas cosas, porque es falso, de alguna manera. O no es falso o no es exactamente lo que parece ser. Artículo muy bueno, no lo vamos a ver todos. Si quieren, les puedo mandar el link si gustan. Cuando lees esto, te vas a dar cuenta que Solana no es tan bullish como parece ser. Pero al mismo tiempo tuvo un comment, que la verdad tuvo un chingo de views, que es sobre Mert. Mert, que es de Mert. Que Mert es este güey que trabaja en Helios, que es una empresa sobre Solana. Y haz de cuenta que este güey está dando el contraargumento de todas las cosas que hace en su reporte. Y aquí le explica de que, güey, es que tú dices que esto, pero realmente es esto. Tú dices que está otra cosa, pero es esto. Y se puso muy bueno ese dramita, si les soy sincero. Y también es como, güey, qué chingón. Él hizo el jale de hacer la antítesis. Por ejemplo, este vato está haciendo la tesis de por qué Solana no es tan bueno como parece ser. Y este güey está poniendo la antítesis de por qué sí puede ser bueno. Entonces, nosotros llegamos a un punto de síntesis en donde ya sabemos como lo mejor de los dos mundos y ya tomamos una mejor decisión. Y lo que les quería decir es que chequense este vato. Chequense este güey. ¿Cuál es la diferencia entre el Mert y el otro vato? Este güey tiene aquí, en su biografía de Twitter, el murciélago y el sonido que significa ultrasound money. La narrativa de que el dinero de Ethereum es dinero ultrasonido. No sé cómo, no voy a entrar a detalle. El objetivo es, el punto es que este pendejo, y perdón por la palabra pendejo, pero este güey está bullish en Ethereum. Y luego este otro güey está construyendo una empresa sobre Solana. Y tiene una empresa de Solana. Y es más, tiene un pinche podcast que habla solamente de Solana. Entonces dices de que, güey, ¿a quién chingados le creo? Esto es algo que, digo, tú y yo no vamos a saber exactamente por qué uno o el otro tiene razón. Tenemos que elegir. Y la verdad es que, al menos que trabajemos en estas cosas full time, desarrollando, no lo vamos a saber. Y tenemos que tomar una decisión sobre ese factor. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Porque, les digo, el drama pudiéramos irnos una y otra vez. De que no, es que Solana generó tantos millones en las fees y las mep tips y la chingada. Y otros güeyes dicen de que, sí, pero el MEV de Solana no sirve. Y el de Ethereum, sí, no. Y las Layer 2s, que el MEV no baja a la Layer 1. Es, raza, es mucha mamada. Es mucha mamada. Todo el día estuve viendo esto. Entonces, vámonos a precios. O sea, vamos a un par de predicciones de lo que yo creo que puede pasar. Vamos a hablar de precios. Vamos a hablar qué vale más la pena tener. ¿Tener toda tu lana en Ether o toda tu lana en Solana? Supongamos que actualmente... Y les voy a hacer un ejercicio muy sencillo en donde va a parecer muy marginal la diferencia. En donde no vale la pena como tomar el riesgo con Solana contra Ether. Pero, entre todos estos catalizadores que han sucedido últimamente, creo que sí vale la pena. A ver, supongamos Market Cap. O sea, y también van a decir de que, güey, no compré Solana en 20 dólares. Y ahorita está a 170. No vale la pena. Vamos a ver si vale la pena o no. A ver, este es el Market Cap de Bitcoin. Y Bitcoin ahorita, aquí tengo la dominancia, tiene un 56% de dominancia contra todo el mercado cripto. Y cuando empieza esa famosa altcoin season que seguimos esperando, que quién sabe si llegue, pero supongamos que baja un 50%, lo que haría una altcoin season. Y Bitcoin hace un 2X de aquí al siguiente top, que es, yo creo, espero, este bull market. Entonces, aquí tenemos 1.275 trillón dólares. Para motivos de eficiencia, vamos a suponer que el Market Cap hace un 2X y es 1.25 trillón. Vámonos con nuestro famoso chat GPT para ver qué opina. Entonces, si es el Market Cap de Bitcoin y la dominancia de Bitcoin baja un 50%, esto implicaría que, si esto hace un 2X, sería un 2.5 trillón dólares. Lo que toda la capitalización del mercado cripto sería 5 trillones o 5 trillón dólares. Entonces, le voy a decir aquí a chat GPT cuál es el... Ah, y otra cosa. ¿Cuál es la dominancia de Solana? La dominancia de Solana actualmente está en 3.5% de... 3.5% contra todo el mercado cripto. Entonces, güey, hace unos... Hace un mes, hace un mes estaba a 2.59 y ha subido 1% desde ese entonces. Y yo creo que... Yo creo en narrativas, yo creo en acción de precio. Entonces, en mi opinión, esto va a seguir subiendo. Solana es la ganadora del ciclo y no va a ser otra cosa más que seguir ganando. Los ganadores siempre están... O sea, los ganadores siguen ganando. Supongamos que va a un 5%. Acabamos en un 5% de todo el mercado. Le decimos a chat GPT, quedamos en que todo el mercado cripto al final va a ser 5 trillones de dólares o trillón dólares. Que la verdad, yo creo que va a ser el doble, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, le preguntamos a chat GPT, ¿cuál es el 5% de 5 trillón dólares? ¿Qué va a ser lo que va a costar básicamente Solana? Entonces, aquí le preguntamos. El 5% de 5 trillón, aquí te hace un pinche cálculo y me hace sentir inteligente. 250 billón dólares. Actualmente Solana está a 80 billón. Entonces, ¿cuánto es 250 entre 80? Vamos a ver. Es un 3X. Esto es conservador en mi opinión, raza. Un 3X. Y considerando que puede ser, o sea, considerando que Solana sigue agarrando mercado y mucha gente que estaba en Ethereum se está yendo a Solana. Ese número puede incrementar. Más aparte, todo el dinero, dependemos mucho de los inflows que vengan a Bitcoin y obviamente también que a Ethereum le vaya muy bien. Enseñando sus números, creo que es conservador decir que nos va a ir bien estando en Solana. Y listo, raza. En conclusión, este video, no sé qué tan informativo haya sido para ustedes. Yo nomás estoy haciendo todo lo que hice de Research, lo estoy pasando video para ayudarlos. Porque yo no voy a ser ese YouTuber que les va a decir, esta moneda es el futuro. Porque bueno, o sea, la verdad no le ayudan eso a nadie. Porque cada vez se va a hacer menos volátil todavía cripto. Digo, igual, ¿y quién sabe? Igual Solana se avienta un 1.500 dólares. No sabemos. Pero pues hay que ir conservador y hay que ir, ¿cómo se dice? Pues hay que hacer tus propios números, que te hagan sentido a ti. Porque si no haces tus propios números y no te hace sentido nada, pues güey, puedes estar esperando esos 1.000 dólares y tal vez nunca lleguen. Entonces hay que estar al pendiente de todas estas cosas que pasan. No hablé mucho de Ethereum. Lo que sí quiero decir es que está sucediendo toda esta guerra entre gente que lleva mucho rato en el ecosistema sobre Ether contra los de Solana. Y yo lo que les quiero decir a ustedes es que escuchen a las dos partes. Escuchen a las dos partes porque la verdad este no es mi video final de Ethereum contra Solana. Voy a seguir sacando conforme me haga más bueno en el tema. Siento que nomás leí un chingo de tweets en este video y nomás se los enseñé como tal. Pero es parte de raza. O sea, no hay perfección como en esas cosas. Lo más importante es que ustedes tengan la información lo más rápido posible y no esperar a que esté toda... Porque les digo algo. Para ustedes romperla en inversiones, ustedes necesitan estar en el problema. Ustedes necesitan estar la mayor parte de su tiempo preguntándose por qué algo está pasando o no está pasando. Y el problema que mucha gente tiene es que quiere una instrucción exacta de qué debe de hacer en este mundo de invertir. De invertir en general. Es una filosofía. Es un arte. Es una carrera. Y si ustedes nomás se quedan en un youtuber que dijo algo hace un año, pues no van a hacer dinero. Entonces yo creo que es muy importante que vean este tipo de videos para que sepan formular tesis, hagan sus formulitas. Recopilen toda la información que vean y ustedes solos hagan sus tesis. ¿Cuál es mi tesis o cuál es mi conclusión? Personalmente yo estoy acumulando solana. Se chingo. Estoy acumulando solana. No me estoy arrepintiendo de haber comprado Ether contra solana. No. Eso no tiene sentido. Yo lo que quiero hacer es hacer dinero. No quiero tener razón. Y es algo que digo constantemente. Porque si ustedes me preguntan, la he cagado un chingo en todo lo que va del canal. Pero al final del día, oye, estoy en máximo histórico de mi portafolio. Tengo dinero. No estoy perdiendo lana en memecoins. Como quiera, le entro lo que ustedes quieran. Pero estoy bien. Y sé que cuando llegue el bear market voy a estar preparado. Y eso es lo que importa. Porque cuando ustedes piensan, entre más largo plazo piensen, mejor les va a ir. Y eso es algo que mucha gente dentro de cripto no enseña. Todos quieren el 100x, pero nadie te enseña cómo conservar ese 100x. Y muchas veces es reevaluando y darte cuenta que pues eres un puñetas, güey. Nadie te va a salvar en este mundo más que tú a ti mismo o a ti misma. No sé si seas mujer. Pero es todo el video, raza. Un poco choppy. Ya regresaré más a estos videos recurrentes. Una disculpa. La verdad me tomé un descanso. Me está consumiendo bastante mi trabajo. Pero, hey, al menos estamos bien. Y todo chido. Se me cuidan sobres. Bye.